Autoridades informaron que un joven de 20 años que presuntamente asesinó a su esposa embarazada disparándole en el rostro fue entregado a las autoridades por sus propios padres en Tabasco. De acuerdo a lo revelado por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Luis Mario Eni fue asegurado en el municipio de Cárdenas para posteriormente ponerlo a disposición del juez de control de la región judicial 8 para que se defina su situación jurídica en términos de lo que dispone la legislación en la materia. En tanto, fue recluido en un centro penitenciario de dicha demarcación. Los hechos que dan origen a las investigaciones se reportaron en el ejido El Santuario, tercera sección de Cárdenas, lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima. De acuerdo con medios locales, Perla, una joven de 19 años de edad, quien estaba embarazada, fue ultimada de dos disparos por su pareja sentimental cuando realizaba labores de la cocina en la vivienda que habitaban. Por las condiciones en que se registraron los hechos, la Fiscalía de Feminicidio de Cárdenas inició una carpeta de investigación, efectuando diligencias con perspectiva de género para lo cual contó con el apoyo técnico de peritos criminalistas, analistas delictivos y policías de investigación, quienes se sumaron al trabajo ministerial. Los indicios obtenidos permitieron que se solicitara la orden de aprehensión y se lograra como resultado el aseguramiento de la persona investigada. Con información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.